La gracias a Ramón por las palabras que ha tenido sobre el rayo y sobre mi persona y agradecerle todo el esfuerzo que ha hecho por conseguir el objetivo que a última hora ha sido la salvación y desearle toda la suerte del mundo posible para un futuro. Para mí es un día muy importante el día de hoy, tengo que dar también las gracias al presidente y al consejo por haber confiado en mí. Yo lo que siempre he dicho a Raúl es que me voy a dejar la vida como siempre me lo he intentado dejar porque todo vaya bien, porque el rayo esté en lo más alto posible y que la gente esté contenta, disfrute de su equipo y venga a Vallecas a disfrutar de su rayo como yo he vivido muchos años. A partir de ahora es un trabajo distinto a lo que he realizado siempre. De verdad que este año he estado codo con codo con Ramón y aprendiendo mucho. pasando muchas dificultades este año y yo creo que eso va a servir de experiencia para hacer bien las cosas este año y yo creo que más o menos lo que tenemos encauzado así lo va a refrendar y esperemos que este año vaya mucho mejor. En varios sentidos de renovaciones hay algunas que ya están casi prácticamente hechas, otras que estamos intentando limar distancias y bueno, pues yo creo que poco a poco estamos haciendo bien las cosas. Tampoco hemos ofrecido muchas renovaciones porque creemos que tenemos que renovar un poco la plantilla, dar un aire fresco a la gente, al equipo y bueno, pues en estos días esperemos que tengamos noticias de la gente que siga. Pero de momento nadie ha querido salir, que es un paso muy importante porque el año pasado sí que hubo circunstancias de que había gente que no quería seguir y yo creo que eso se notó luego durante la temporada y este año es todo lo contrario. No, con Michel, gracias a Dios, es muy amigo mío, llevamos mucho tiempo juntos y llevamos hablando de que cogió el equipo. Una vez que se consigue la salvación sí que hemos empezado a hablar ya de otros temas y bueno, todo lo que estamos haciendo, tanto renovaciones y posibles incorporaciones, él está al tanto de todo y bueno, pues lo que ha dicho Ramón, yo creo que en ese sentido tenemos mucho ganado porque hablamos el mismo idioma, somos amigos de toda la vida y entre el cuerpo técnico, la directiva y la dirección deportiva se va a llevar todo igual.